y que no muchos como bienvenidos a un nuevo vídeo más para ganar amigos y hoy les traigo un pack de camiones chicos ya lo vamos a ver un par de camiones europeos amigos viene este román amigos no nunca había visto la verdad pero está bonito chicos así que lo voy a estar aquí tuneando lo voy a estar mar que trae y usted ya lo haya lo probará no mirarán así les gusta lo le pondrán fuerza una de seis y todo amigos así que yo voy a poner de momento a poner así oscuro ahí mientras mientras chicos y a ver ponemos pongámosle esta silla y ayer qué onda a ponerle esa también muchachos dice que es un román no sé qué camión sea este es como japonés sino no sé amigos a ver vamos por acá muchachos saben que el negro no me está gustando amigos saben que el negro no me está gustando porque no sé no se mira bien el troc chicos ahí se mira más o menos bien aquí amigos a ver uno acá pongamos este chicos ya saben amigos que me pueden dar el like suscripción en el canal la tira la campanita chicos ahí me ayudan un montonado amigos a ver yo creo que esto lo vamos a tapar vamos a ponerle a ver pongámosle harta la misma pequeña prueba de manejo listo amigos así de que pues a ver cómo jalan cómo suenan y todo amigos pequeña prueba de manejo de estas máquinas se miran bonitas la verdad se miran bonitas vamos la tuneamos primer que tú ni las todas y luego si hacemos la prueba de manejo muchachos ahí esto es bueno ya lo tiene a ver aquí esto que estos son como los filtros aquí lo podemos poner así tienen estilo k200 sería como este y si lo ponemos este me gusta a ver más dice que no lo podemos poner pero entonces viene otro truco otro truco ahí ok chico entonces vamos a mirar por acá pongámosle este vamos a ponerle estas vamos a ponerle estas a ver y le vamos a poner esto es así le falta así que levantaría un poco de tuning pero para mí está bien amigos para mí está bien para mí está bien chicos le faltaría un poco de tuning pero está bien amigos está bien es román vea ok román no sé qué carmión sea esta amigos romana el color se lo va a cambiar amigos yo sí lo tengo que cambiar un bajo está buenísimo mire rojo a unos que trae esquina amigos anda 7 que me gustó este chico lo que de moleste muchachos vamos a mirar aquí que es una cámara que el interior tiene doble camarote está buenísimo gente la verdad y lo vamos a comprar a ver qué onda muchachos vamos a comprarlo estamos aquí en el colombia real más chicos y comprar ok amigos va a ser un auto guardado yo siempre ya me acostumbré a ser autos guardaditos cuando compro camioncitos y todo el peor vamos a comprar el otro que creo que es un fotón o un daf no me acuerdo ya tengo este un mercedes pero este este es un moque ya les vi ayer a este este vamos a comprar este camión a ver qué onda che amigos está buenísimo gente de este pareja la frau y la fau y que hay aquí en colombia muchachos no sé si la conozcan no sé si me sé si sepan de qué les hablo vamos a comprar este este tiene 12 velocidades la es decir la red de color chicos saben que este sí lo va a hacer de este color amigos a ver no ponerle eso se para la frau y amigos no creo que es de esos creo que eso es una marca desde ese camión la que maneja este compa de peter albeiro si no estoy mal al del mejor estilo caminero o el humor estilo caminero algo así pero sí sí creo que hay una de estas chicos a ver y compramos acá este está simple amigos y a la vez está bueno son camiones que son simples y yo espero ustedes los ven y colombianas a ver colombianas y colombianas muchachos aquí le ponemos esto y bueno esto es lo que vamos a poner desde el momento me está gustando el camino amigos está buenísimo amigos y ahí en la descripción les voy a dar el link de descarga chicos para que vayan y se goyen se gocen este troje muchachos hagan un combo y citó está buenísimo la verdad está brutal chicos recuerden también en la y eso sí en el like muchachos yo los titulian de aquí para que ustedes miren si les gusta no les gusta y todo amigos para que ustedes chequen ahí chicos chequen chequen chiquen chiquen vale ok chicos ahora por aquí vamos a ver por acá aquí aquí vamos a ponerlo esto le ponemos estas y creo que no tiene colita amigos creo que no tiene colita y ahora que pone ese lado no sé chicos a ver a ver está buenísimo está buenísimo gente si la verdad es que está chulísimo ok chicos aquí bueno esto ya lo tiene a ver qué tiene en el interior mi palabra contra la de los demás supongo que ya y a ver chico vamos a comprar y le vamos a comprar gente a ver a amar compramos y la amar comprar y aceptar gente ok chico entonces vamos a volver a cargar a guardar amigos que no 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 quiero que quizás me craché alguna vez antes yo guardo aquí y vamos a comprar el otro camión amigos vamos a comprar el otro camión que sería este fotón gente este fotón así que si nada más este fotón amigos a ver esto es una patina esto es un fotón patineta chico no no es mucho que hacerle la verdad solamente los colores pero pienso que ese color se lo voy a dejar amigos pienso que ya tiene como más mamás tuning que diría yo tiene un poquitico más de tuning chicos así de que pues vamos a ponerle unas llantas no está no hay chicos me gusta estos packs de camines porque porque ustedes ya se evitan de estar descargando y volver y darle chico pero en fin amigos ya todos ustedes me entenderán vale así que vamos a poner esta ponemos está así esto que es ok chicos me gusta así como así como está rumbler ok el rumble 1 estos son para poner luces para poner no sé qué onda pintado no 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 yo creo que que ésta no no tiene mucha cosita e igual e igual está bonita e igual está bonita chicos esta patinética está bonita gente así de que hombre pues está guay que guay amigos está una chula chicos la patinética está buenísima data le amarramos un romarco a ver qué tal jala le ponemos unas 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 28 30 toneladas a ver qué tal jalan muchachos alta lo ponemos eso no quiero como ponerle muchas cosas amigos creo que ya ellos vienen por defecto vienen con el semitúnica la verdad que lo quiero dar así esto es esto es un letrero dejemos lo ahí no me quiero poner mucha cosa gente la verdad ha pintado démoslo así me gustaría que esto le han hecho un cromo a chicos dejémoslo ahí dejémoslo ahí la verdad no lo pienso poner más cosas muchachos lo voy a hacer así tal cual como está ahí vale lo voy a comprar ok amigos listo ahora que lo vamos a hacer vamos a gestor de camiones vale vamos a probar el román conducir y vamos a probar qué onda muchachos a ver qué pero con este camión a ver cómo se comporta cómo suena los movimientos que tiene todo eso así muchachos listo a ver qué potencia todo el peo muchachos nada más ahí déjenme en el like suscriban al canal y todo está ready muchachones si les digo eso chicos es que es importante que se suscriban al canal bueno de momento me gusta el sonido bueno no tiene cornetas bandas pero bueno suena bueno la verdad amigos ya ya me gustó por el labor que suena suena bonito chicos yo creo que lo amarramos este carpado si vamos a amarrar este carpado chicos y vamos a ver qué pedo gente bueno tiene sonido bueno este no tiene sonido chico esto no tiene pito no tiene nada gente o claxon como ustedes les quieran o menos que no me abrieron qué a ver muchachos este me gusta este troc me gustó y gente román chico no sé qué marca sea este la verdad gente me pegué mucho aquí amigos me pegué mucho aquí se mira bonito chicos se mira la verdad era chulo el camión me gusta me gusta cómo se mira gente y vamos a ir a probar el otro amigos vamos a probar el otro troc está bonito chicos miren está bonito amigos está bonito el roman este me gusta me gusta como se ve mire un combo y citó con él que haría guau daría chulísimo chicos a ver le usemos el flau y cuy está blau y me gusta amigos esta flau y me gusta gente esta frau y la flag de las preferidas chicos esta forma de las preferidas amigos algo mamá real un romarco también la quiero ver con romarco y todo asegurado chicos usar 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 ella no oscura creo que es oscura así es que pues vamos a ver cómo se nos ve y 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 Uy, panas. Creo que esta es de las preferidas mías. Vamos a ponerlo en el motor aero. Uy, esta está buenísima, gente. Miren esta flau y cómo es que se mira de buena, chicos. Esta es brutal, amigos. Miren, pues, miren, pues. Y vamos a probar la última que vendría siendo la Photon. Chicos, la Photon tienen que primero comprarla porque no les va a crachear, ¿vale? Tienen que comprarla porque si no les va a crachear el juego, amigos. Entonces, primero la compren y luego la tunean. Porque si no les va a crachear, amigos, y bueno. A ver, chicos. Esta está bonita, amigos. También está bonita. Mírala. Está bonita, chicos. Pero ni para qué le ponemos el... Pongámoslo, pongámoslo, amigos. No hay pedo. Pongámosle el remarco. Remarco, carpado. Uy, justamente rojo, amigos, se lo puse. A ver, la vamos a detectar. Veanla. Patinética buena, amigos. Vamos. 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 Vean, pues. Estas sí son citas, amigos. Estas diría yo que son citas, pero bueno. Y bueno, chicos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden regalar su like, suscríbete al canal y activa la camarita. Nos vemos en una próxima, chicos. Dios me los bendiga. Chao, chao. Y adiós. Adiós.